Música Bueno pues no podíamos faltar a todas las citas que podemos llegar de arte en esta increíble semana del arte en España más internacional Aquí estamos con Beatriz Pereira en Ibrid Ibrid es una feria nueva que se celebra en la misma época, en los mismos momentos que Arco Como se celebra también Arte Madrid, Distrito 21, Distrito 21 o como se celebra Arte Matador Ibrid es una feria que se celebra en el Petit Palas Santa Bárbara hasta este domingo Y que además utiliza como si fueran pequeñas galerías todos y cada una de las habitaciones que la organización ha seleccionado especialmente para esta feria Bueno Beatriz Pereira, galerista, joven galerista con artistas jóvenes, mujer, 8 de marzo Bueno cuéntanos que maravilla que haya cada vez más galeristas, no solo artistas sino también galeristas, mujeres Y que estéis también en la cúspide al final del proceso del arte ¿no? Sí, bueno pues mi galería lleva tres años, abrí en 2021 y el concepto es híbrido, un poco como esta feria ¿no? Yo trabajo de manera online, no tengo un espacio físico donde poner las obras pero sí voy de manera presencial a ferias o hago exposiciones Intento estar siempre presente en la Semana del Arte por la importancia que tiene aquí en Madrid este evento para el arte contemporáneo Y trabajo con perspectiva de género, mi galería se fundamenta en promocionar a artistas mujeres sobre todo Incrementar esos porcentajes que todavía van haciendo falta de esa presencia femenina ¿no? En las principales ferias, en colecciones tanto públicas como privadas y bueno en las propias galerías En mi página web que es galeriaveatresperira.com, igual que mi nombre Y en mis redes que se llaman también igual, voy subiendo constantemente todo el trabajo que hacemos El trabajo de las artistas, lo voy como promocionando todo por esos medios Bueno me parece un concepto absolutamente contemporáneo, vanguardista porque de alguna manera Tampoco hay por qué tener un espacio físico en los tiempos que estamos ¿no? Sí, exactamente, yo la verdad es que empecé con un poco de miedo a ver cómo funcionaba ¿no? Pero estoy muy contenta porque bueno, es un proyecto que al final mucha gente se está acogiendo también a esta modalidad ¿no? De galería online pero con esa presencia en ferias que al final es donde realmente se hace la inversión Hoy en día yo creo, de en los stands y en tener esa presencia durante la semana del arte Al final lo que has dicho, los presupuestos detenden mucho, además tal y como está ahora mismo también El mercado inmobiliario es muy difícil para las personas que estamos empezando poder tener un espacio físico abierto constantemente Y habitualmente al público cuando además tampoco hay esa normalidad ¿no? Que las personas que no están dentro del circuito del arte entren a una galería o vayan a una exposición o entren a comprar arte Al final yo creo que esta semana es donde se condensa todo y creo que la inversión es importante hacerla en las ferias ¿Por qué has elegido, aparte de por la perspectiva de género, crees que hay alguna, me refiero, yo si lo pienso pero no sé tú ¿Crees que hay alguna diferencia importante que afecte por ejemplo al género, a la perspectiva del arte? Es decir, la forma de hacer arte, hay algo que defina o en realidad el género no define tanto el arte Porque hay quien piensa de una forma y quien piensa de otra y quien piensa que las sensibilidades no tienen por qué ir unidas a la perspectiva de género Bueno, yo creo que no tiene por qué ir unido pero sí pienso que hace mucha falta esa promoción de la mujer, esa visibilidad Porque, bueno, todavía hoy, sobre todo en ferias como Arco, que es al final la que más importancia tiene El porcentaje de las mujeres representadas es muy inferior al de los hombres Entonces, bueno, sí que, aunque se está haciendo mucho recorrido, sí que hace bastante falta seguir trabajando en ello Yo apuesto, o sea, todo tiene cabida al final en mi galería Trabajo, ya como os he comentado, pero principalmente con mujeres artistas Y, bueno, a ver esta feria he traído también a Sergio Fitz, que es la primera vez que colaboro con un artista masculino También LGTB, así que al final ha quedado un proyecto bastante inclusivo Esta feria a mí también me gusta mucho, también la posibilidad que da, lo de poder intervenir en una habitación Que no es lo que se ve normalmente en una feria También el precio está más enfocado a un público joven y a un coleccionista más emergente Hola Pilar del Puerto, ¿artista emergente o artista ya con muchas cosas detrás? Eh, artista emergente ¿Es tu primera exposición o...? Es la segunda feria en la que participo, el año pasado estuve en otra, pero con una residencia artística Es la primera vez que vengo con galería Te hemos escuchado hablar de la perspectiva de género del arte ¿Nos puedes dar hoy, 8 de marzo, una mirada femenina del arte, por favor? Bueno, yo creo que tenemos que estar todas súper orgullosas de Mujeres de las Artes Visuales Que es un colectivo del que formamos parte, tanto Beatriz como yo Y ellas están haciendo una labor increíble de recuperación, de poner en valor Pues, sacar también un observatorio y sacar estadísticas de cómo está el mercado hoy De cuántas mujeres participan en las ferias, de cuántas mujeres españolas participan en las ferias Yo creo que ellas nos van a saber decir muy bien cómo están ¡Suscríbete al canal!